No es desilusión, ni siquiera es malestar Algo que no sé describir, hace tiempo que nadie me viene a visitar Triste y sola estoy, no es buena señal que haya hierba en mi jardín Hace un tiempo no estaba así Y no entiendo que no haya parado de crecer Porque aquí estoy yo y voy al revés Puede suceder que alguien quiera estar junto a mí Algo que no sé si creer Me imagino que soy como la ballena azul Que triste y sola está